Dicen de mi que el viento aquí me trajo Como agua y tierra nos juntamos formando barro Con el barro moldeamos lo que pensamos Lo que pensamos, molde lo que hagamos Porque yo vendo mi verdad por un precio ¿Quieren mentiras? Búscate a un necio primo Etiquéteme y búsqueme en el corte inglés No tiene dinero pa' comprarme, mángueme A gusto en una manta como en una estantería A gusto sobre jazz y sobre bulería A gusto se me olvida la vida y se enfría A gusto no se olvida que rule la maría Y me voy pa'r Kelly moraíto como un lirio Dove busca su conciencia en un banquito En camino del Kelly me piden un cigarrito Lo que echa humo en mi boca es un micro chavalito Y dicen de mi, si yo te vivo muerto Dicen de mi, dígame menos el tiempo Dicen de mi, dicen de mi, decid lo que queráis Yo seguiré aquí, dicen de mi Si yo te vivo muerto Dicen de mi, me mandan más el tiempo Dicen de mi, dicen de mi, decid lo que queráis Yo seguiré aquí, dicen de mi Que vivo en otro mundo, mi espíritu escapó volando un 4 de julio Metí las respuestas del aire en mi maleta Huí detrás de un tío con una pandereta Y quizás sea verdad o sea mentira Yo me siento en mi azotea y escucho lo que opinan Escucho lo que opinan hasta que toca opinar Entonces el mundo se sienta a escuchar Un toque de genio en el desierto En serio, hay cualidades pa' atrapar este hemisferio Es craft sureño, duro como leño Flótate los ojos, piensa que es un sueño Tú puedes desatar esta pasión Yo desato perros del infierno por diversión Intenta asimilar, voy a ser tu obsesión En las mejores salas, la gran revelación Dicen de mi Si yo te vivo muerto Dicen de mi Dímame más al tiempo Dicen de mi Dicen de mi Decid lo que queráis Yo seguiré aquí Dicen de mi Si yo te vivo muerto Dicen de mi Dímame más al tiempo Dicen de mi Dicen de mi Decid lo que queráis Yo seguiré aquí Dicen de mi Que musas me pertenecen Rimas y ritmos en mis brazos se mecen Tienes lo que quieres o lo que mereces Pregunta si mereces tenerme en tus CDs Yo represento y integrismo en alcoholismo Esperando el sol siempre dentro de mí mismo Amigo Barceló, cierran idas de amor Cerrando los ojos es cuando veo mejor Veo la vida como es No como la venden Estremecen palabras pasando entre mis dientes Todo esto está mal construido Y ha llegado el momento de empezar el derribo Que la vida se escapa entre tus dedos Y ni siquiera llegas a entender Que es algo que rezo No rezo al Dios del que abran los curas Reza al que puso en el cielo el sol y la luna Dicen de mi Si yo te vivo muerto Dicen de mi Mámenos al tiempo Dicen de mi Dicen de mi Decid lo que queráis Yo seguiré aquí Dicen de mi Si yo te vivo muerto Dicen de mi Mámenos al tiempo Dicen de mi Dicen de mi Decid lo que queráis Yo seguiré aquí Mámenos al tiempo Dicen de mi Dicen de mi